Y este año el souvenir premiado ha sido el abanico con puntilla y estampado folclórico. Los premiados se llevarán la cifra de 400.000 euros por souvenir. Si no has tenido suerte, acuérdate que al menos puedes llevarte el reintegro, si llevas la terminación en puntilla. Aquí lo que se respira es mucha ilusión, no te escucho nada, porque lo que es aquí es alegría. Patricia, este es el premio gordo, el souvenir de la suerte. ¿Cómo has recibido la noticia? Pues con la cantidad de souvenirs que hay, que precisamente salga el tuyo, el abanico con puntilla y estampado folclórico. Ella es la que me ha traído la suerte, se fue ese verano de vacaciones, me traba un souvenir, bueno, un souvenir no, me ha traído el gordo. Mira, nosotros siempre hemos ido de jugar al cangrejo con imán, pero este año he visto el abanico con puntilla y estampado folclórico y me ha encantado. Y para historias emocionantes, las que está viviendo Natalia, cuéntanos. Gracias Patricia, efectivamente aquí también se está viviendo con muchísima emoción, porque llevaban 12 años abonados a este souvenir, el abanico con puntilla y estampado folclórico. Manuel, ¿cómo se siente? Muy viejo, pero muy feliz. ¿Y con quién lo va a compartir? Con la familia, mis nietos, mis nietos y los compañeros de la residencia. Bonitas palabras Manuel, muchas gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar a las dos, los dejamos con las imágenes del resto de souvenirs premiados. Este verano puedes comprar un souvenir o puedes comprar un décimo de lotería de Navidad, pero vamos, lo que tú veas, ¿eh?